¡Hola, Bebín! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Bebínito? Vale, vamos a cambiar el vendaje a Rodolfo porque tiene una herida desde hace bastante tiempo aquí y los pavos, pues yo no lo sabía, no lo dijo Pablo, nuestro veterinario cicatrizan muy, muy lento porque son como reptiles no tiene nada que ver con los mamíferos, entonces llevamos meses haciéndole curas pero la verdad que poco a poco, pero va bien le salió como estuvo enfermo y de estar enfermo pasó mucho tiempo postrado y como son pavos industriales que los crían para carne pesan muchísimo más de lo que debería pesar el pavo salvaje y le salió una úlcera aquí que le afectó un poco el hueso pero desde hace unas semanas pues ya ha vuelto a salir a andar por el mismo, a darse paseitos y es súper cariñoso Rodolfo y es súper cariñoso Rodolfo que se sube su cuerno para arriba de placer y gusto ay, 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 ay si, si, si aquí, aquí, aquí aquí te están rascando qué picores, qué picores, qué picores Los pavos son increíbles Son de los seres más Flipantes del mundo Bueno, no te vayas, ¿eh? Vamos a cambiarte un minajito ¿Tiene corbata de punta? Sí, se la he hecho aquí un... No sé si sabéis, pero esto les crece con la edad O sea, esto es suyo Hay gente que nos dice que lo habéis puesto Cuando son pequeñitos Es muy pequeñita, es así Y luego se van haciendo más mayores Por lo que les crece un montón Rodolfo tiene ahora, pues tiene 3 años No sé si algo La tiene muy grande Y le gustan mucho los viejitos Sí, no te molestas Sí, ahí molesta Bueno Eso es lo que le queda Está muy bien Está muy bien Si ocurre flecha que no se paran de ese lado.